XEU Noticias presenta 98.1 segundos de información. Presentado por Gas del Atlántico. Planea energía verde, cuida el medio ambiente y ahorra en tu recibo de luz con paneles solares. Renta de minibodegas usted guarda. Para este jueves se pronostica una temperatura máxima de 27 a 29 grados Celsius en Veracruz, Boca del Río. El evento de Norte dejará rachas de 100 kilómetros por hora de crecería para la tarde. La vacunación de adultos mayores en sus domicilios continuará hasta el viernes o los días que sea necesario, hasta terminar con las personas que se registraron, afirmó el delegado del gobierno federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. A través de una carta, académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana acusaron que la reforma al Código Penal en Veracruz que incluye el delito de ultraje a la autoridad es imprecisa, propicia a la censura y podría ocasionar que Veracruz se convierta en un estado represor. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este jueves que se está analizando el proyecto del Tren Dijero en Jalapa. Dijo que se analizó realizar consultas para su construcción, pues se plantea que la obra concluye en el 2025 y no quieren dejar obras inconclusas. Un lote de un millón de vacunas y Novak arribaron a la Ciudad de México esta mañana, procedente de Hong Kong, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El gobierno de México restringió los viajes no esenciales vía terrestre en la frontera sur del país para prevenir contagios de COVID-19, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Presentado por Gas del Atlántico Planea energía verde, cuida el medio ambiente y ahorra en tu recibo de luz con paneles solares. Renta de minibodegas usted guarda. Esto fue 98.1 Segundos de Información de XCU Noticias.